En el marco del programa de ayuda a escuelas provinciales que hace el municipio, tuvimos una gran alegría esta semana que parece que no, pero este árbol que pensábamos que teníamos que sacarlo porque estaba invadiendo demasiado las instalaciones de los muros y los pisos y estaba poniendo en peligro la seguridad de los chicos y es un ceibo que tiene 200 años. Salvamos un árbol que realmente es una maravilla y da sombra en un lugar y hoy valoramos mucho lo que es lo verde, el espacio verde y que en un lugar tan cerrado donde hay tantos chicos nos pareció que la verdad que fue una súper buena noticia en la mitad de la obra. Gracias a la recuperación de este ceibo va a ser uno de los motivos fundamentales en el festejo de los 200 años. Desde el Consejo Escolar y toda la comunidad educativa le está agradecida al señor Intendente porque en el marco municipal de ayuda a escuelas provinciales hicieron algo más de todo lo que vienen haciendo. Lo que hicimos con el ceibo fue hacer una poda correctiva para mejorar el equilibrio, porque estaba desequilibrado, además tenía muchas ramas secas y afectadas por el taladro, por el bicho taladro, que lo que hicimos sobre eso fue ponerles unas inyecciones, que es una insecticida sistémica para matar la peste que tiene el árbol y mejorarle la salud del árbol.